Bajan las remesas a Cuba al tiempo que se incrementa la emigración. Esa es la conclusión de un estudio realizado por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI con sede en Miami. Ricardo Quintana de Martín Noticias entrevistó al economista Emilio Morales. Les invito a verlo. El gobierno de Cuba registró una falta en sus arcas por concepto de remesas en 2023, 3.3% en comparación al año anterior, de acuerdo a un estudio dado a conocer en Miami por el Laboratorio de Ideas Siglo XXI. El estudio muestra que ya no les queda nada. La gente, el exilio sacó el músculo no para invertir, sino para rescatar, el músculo financiero. Y es una señal muy fuerte de que aquí estamos esperando a que aquello se caiga para entonces de verdad hacer las inversiones en Cuba. Emilia, mucha gente se pregunta, mucha gente que ha consumido esta noticia, ¿de dónde el siglo XXI y de dónde el especialista Morales saca estos números y llega a esta conclusión? Esto es una metodología que he desarrollado por casi ya 20 años y que incorpora nueve métodos de estimación de la remesas. Entrevistas en Cuba en el exilio y a cubanos en travesía componen algunas de las metodologías usadas a la hora de elaborar este estudio. Tienen en cuenta la cantidad de pasajeros que vuelan a Cuba, lo que se mueve a través de las vías oficiales, las ventas en el mercado minorista y otras fuentes que dan información a través de encuestas, etc. Según estimados de este investigador, durante el año 2023 la diáspora cubana destinó entre 1.800 y 2.200 millones de dólares para facilitar la emigración de 200.287 cubanos que, de acuerdo a cifras oficiales estadounidenses, arribaron a Estados Unidos. Esta válvula de escape que ellos han usado a través de Nicaragua en confabulación con Daniel Ortega, que es un tráfico de personas, además, pensando de que en un futuro eso se iba a revertir en beneficios financieros para ellos, ha sido todo lo contrario. Y de hecho, ahí están los números. América Latina y el Caribe, sin la inclusión de Cuba, experimentó un aumento del 9,5% en los envíos de remesas en 2023, particularmente en Nicaragua, México, Argentina y Paraguay. De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, mientras más crece la emigración, más crece la remesa de los países emisores de esa emigración. Sin embargo, en el caso de Cuba es todo lo contrario. Los gobiernos de América Latina estimulan los negocios de remesas en todos sus países, en Dominicana, en Guatemala, porque es una vía para hacer crecer la economía del país. ¿Cómo? Incentivando inversiones con libre mercado, etcétera, etcétera. En Cuba es todo lo contrario. Por otro lado, ninguno de estos países centraliza la remesa como un negocio monopólico del gobierno. Al contrario, en la mayoría de estos países las remesas son manejadas por bancos privados, hay bancos estatales, por cooperativas de remesas, por empresas remesadoras que son privadas. En Cuba eso no existe. La remesa, el gobierno quiere a impuestos desde el principio el monopolio de controlar los envíos de remesas. En opinión de Morales, la diáspora cubana ha perdido confianza para invertir en MIPIMES o en el sector cuentapropista y prefiere entonces ayudar a la familia a emigrar. ¿Qué ha representado MIPIMES para Cuba? Absolutamente nada. Es decir, que la gente no ha cifrado la esperanza en echar raíces en Cuba invirtiendo junto a su familia. Entonces, el exilio está mirando y dijeron, bueno, yo antes de invertir en una MIPIMES, rescato a mi familia y la traigo para acá y se acabó el sufrimiento. Y eso es lo que está pasando. La investigación concluye, entre otros elementos, que GAESA es la actividad que más está sufriendo con todo este fenómeno. ¿Qué argumento tú utilizas para mostrar que en realidad es así? Que GAESA es la que controla la remesa. GAESA controla la remesa a través del BFI. Porque todos esos contratos que tiene Finsime o que tiene Orbit S.A. ahora, que es la empresa fantasma que han puesto a negociar esto, todo ese dinero va a parar al BFI, que es el banco de GAESA. No es el banco del Banco Central ni es en los otros bancos, no, es el banco de GAESA. Pierde así el conglomerado de empresas de los militares cubanos, conocido por las siglas GAESA, uno de sus rubros más fuertes y constantes. Gracias por ver el video.